De inmediato, vámonos con los titulares de Conjunto y Coma sobre las principales informaciones del día. La República Dominicana notifica 240 nuevos contagios de la COVID-19 y una sola defunción en todo el territorio nacional durante las últimas 24 horas. Programa de ayuda han costado al gobierno de Luis Abinader 84 mil millones de pesos. El Partido de la Liberación Dominicana ordenó a sus legisladores no aprobar más empréstitos. Siguen allanamientos de Operación Falcón. Intervienen dos estaciones de combustibles en San Francisco de Macorís. Ministro de Salud Pública de Haití desconoce República Dominicana donar a vacunas. Dice la rechazarían porque disponen de la moderna. Fuerza del Pueblo afirma que inseguridad ciudadana es por inoperancia y debilidad del gobierno dominicano. Operación Falcón revela el nivel de implicación de políticos en el narcotráfico. El presidente Biden planea convocar una cumbre global para contener la pandemia. Propuesta de Eddie Olivares sobre permitir el voto a militares y policías es repaldada por el expresidente Hipólito Mejía. Talibanes exigen la exclusión de sus líderes de la lista negra de la ONU. Esperan Turismo cierre el año 2021 con más de 4.8 millones de turistas en la República Dominicana. Pandemia de la COVID-19 restó en República Dominicana tres años al tamaño del Producto Bruto Interno. La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago de los Caballeros califica de matadero con curso de oposición docente. Jean-Alán Rodríguez recurrirá ahora a la Suprema Corte de Justicia por su libertad. Turba daña vehículo policial a pedradas y botellazos en Santiago de los Caballeros. El borrador de la Constitución de Haití no permite la reelección presidencial consecutiva. Fiscalía ordena detención del escritor nicaragüense Sergio Ramírez por conspirar e incitar al odio. Presidente Díaz Canel agradeció al Papa Francisco sus buenos deseos para con Cuba. Y finalmente el presidente Joe Biden firmará nueva orden para requerir vacunación compulsoria contra la COVID-19 a empleados federales. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma. ¡Gracias!